¡Ay! ¡Qué bueno, bueno está! ¡Que viva la República Dominicana! Es mi tierra tan bonita, no tiene comparación Sus paisajes, sus playeras, su montaña, su pradera Su gente y su atención ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! Si visitas Puerto Blanca O vas a Jalabacoa Junta Canola, Roma Su gente te hará sentir que estás en Dominicana ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! Desde el Nago a Baraona De Santiago a Samana Si quieres hacer turismo Seguro que cuando te buscas Aquí tú lo encontrarás ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Avejano! ¡En bote! República Dominicana República Dominicana Si vamos a hablar de playas Son las más intensas juntos Y si es de gastronomía No hay comida rica Tan rica como la mina ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! Si quieres bailar, merengue Con una bachata a bailar A este país tan seguro Por mi madre yo te juro Que lo puedes visitar ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! Los que hablan mal de mi tierra Son muy pocos de contar Porque aquí de Cabo a Ramos Donde quiera que tú vayas Seguro vas a gozar ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Ay, qué lindo es mi país! Con el distinto sabor ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! ¡Qué bueno, netepaí! República Dominicana